Bueno, segundo programa en Riva de Sella y como nos gusta tanto ir a Riva de Sella y queremos lucirnos también, pues hemos creído que venir aquí a Busan Auto y cogernos un nuevo Kia, pues también es una muy buena opción. Tenemos aquí a José que nos ha sacado este vehículo a ver si somos capaces de que nos deje llevar este coche. José, ¿podernos llevarnos este coche a Riva de Sella? Sí, hombre, sin ningún problema. Bueno, explícanos un poquito qué es lo que tenemos que tener precaución o primeros consejos para utilizar este vehículo. ¿Qué tipo de vehículo es este? Te vas a llevar un SUV un poquito más alto, más cómodo para ti, para viajar y ver mejor la carretera, más cómodo. Te vas a llevar un coche de gasolina con una etiqueta eco. Espera, ¿qué es la etiqueta eco? Porque si yo no tengo nada más que echar gasolina, algo más tendrá. No, en este caso no tengo que hacer nada más. Todo echarle gasolina y se acabó. Y se acabó. Sí que tengo una batería que me ayuda a mover este coche. ¿Y esa batería qué nos hace? Nos ayuda a esa aceleración, a subir cuestas, a bajar el consumo, a bajar emisiones, a arrancar el coche cuando hacemos ese start stop de los famosos semáforos que levantas el pie del embral y se te para el coche. Pues eso no lo hace esa batería. Hacemos a bajar bastante menos lo que es el motor de combustión. Qué bueno. ¿Y qué otras cosas tenemos aquí con este? Supongo que todo lo que es cuando nos despistamos en la carretera, control de velocidad, bueno, todo eso lógicamente lo tiene que tener. Tienes el control de velocidad, el limitador de velocidad, el reconocimiento de señales, reconocimiento de peatones y ciclistas, tienes sensor de luces, de lluvia, faros full LED, se te encienden las largas y las cortas a medida que te va haciendo necesaria esas luces largas o cortas. El limpia. El limpia, por supuesto, tienes el climatizador bizona, qué más te puedo decir, es que tienes tantas cosas. Como te digo, tengo el navegador para esos viajes que vais a haceros por Asturias tan bonitos, el control de descenso, la fatiga del conductor que también hace falta a día de hoy, pues también me va a avisar si voy, llevo demasiado tiempo conduciéndolo, me va a avisar para que me pare. Yo quiero irme arriba de silla ya. Me dais envidia, me dais envidia, yo también quiero ir con vosotros. Con un vehículo como este y el destino que tenemos, yo creo que tenemos todo el completo, ¿no? Todo hecho lo tenéis. Señores, póntense aquí con nosotros que nos vamos. Bueno, pues aquí estamos, acabamos de llegar arriba de silla. Bueno, concretamente a la playa de Vega. La playa de Vega es una playa en estado natural puro y duro. Una playa rodeada de verde, extensa, con unas olas interesantes para todo el amante del surf, pero aquí se viene a disfrutar, a ver la naturaleza en estado puro y a disfrutar, a disfrutar de este mar cantábrico, de este tiempo espléndido, de la playa de la Vega de Riva de Silla. Bueno, pues ya estamos aquí con José Luis Díaz, concejal de turismo del ayuntamiento de Riva de Silla. Nos has citado en un sitio muy, muy, muy interesante. El otro día, cuando despedíamos el anterior programa, lo hicimos desde allí porque nos gustaba esta parte y tú has dicho, tenéis que venir aquí que esto nos va a dar pie a muchas cosas, ¿no? Pues sí, vamos a ver, fundamentalmente porque creo que resume un poco los tres ángulos que podemos ofertar turísticamente en Riva de Silla. Por un lado, detrás de mí está el prado de San Juan, que es donde se celebra una fiesta local de San Juan, en mitad de la bahía, pues una isleta, que está unido a la ribera por un puente de madera, y ahí se hacen las hogueras, los hogueres que decimos nosotros, entonces hay una fiesta muy entrañable para los rusianos. Además aquí, tenemos aquí, en frente mío, tenemos el centro de arte rupestre de Tito Bustillo, que es el aspecto cultural emblema de Riva de Silla, y casi que del mundo, porque es patrimonio de la UNESCO, por lo tanto, creo que es importante, o muy importante, la cueva originaria está un poquitín más adelante. Y el tercer aspecto que tenemos aquí es el festivo, es el cultural y es el deportivo, porque enfrente tenemos el puente, que es la meta del descenso internacional de Silla, con lo cual, bueno, pues estamos en un sitio que creo que es muy emblemático para visitar Riva de Silla. Aquí el mes de agosto es un mes de explosión total en Riva de Silla, el mes de agosto, el mes de julio, y como decía el alcalde el otro día, y septiembre, y octubre, y noviembre, siempre hay una excusa por la cual hay que venir a Riva de Silla. Me comentabas antes, fuera de cámara, que tenemos al final de este mes, tenemos una celebración interesante, ¿no? Sí, tenemos un acontecimiento que ya lleva celebrándose, creo que seis, siete años, que es el fartucarte, los ultrass famosos, con su comida, con esa comida, vamos a poner moderna, que a lo mejor a mí ya me queda, pero que soy un fiel seguidor y partícipe de ese tipo de movimientos. Y además es que anima mucho todo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para todo tipo de público, aunque sea una cosa muy moderna, para muy juvenil. No, es tremendamente abierto. Y familiar. Y familiar, por supuesto, y además está también en un sitio muy emotivo para los resianos, que es el Paseo de la Grúa, es decir, al final del Paseo del Muelle, te lleva a la Bocana del Puerto, en donde se desarrolla todo ese tipo de actividad. Y esto es justamente dentro de 15 días que se desarrolla, como colofón de agosto, no del verano, que tenemos más eventos. Sí, porque luego a partir de agosto llega un septiembre cargado de todo, ¿no? Sí, movidito, movidito. Hombre, no quiero dejar de mencionar la fiesta, la única fiesta catalogada de interés turístico internacional que tiene la meta en Riva de Sella, que es el Descenso Internacional de Sella. Por eso digo que es el final de la meta, que está aquí en el puente, y la festividad que se desarrolla el primer sábado de agosto en Riva de Sella, desde hace 84 ediciones, pues es... Supongo que esto sea una explosión total. Bueno, esto es un boom de agosto, efectivamente. Bueno, pues vamos a ir viendo todos estos aspectos, vamos a seguir un poquito, a dejarnos guiar de la mano experta de José Luis Díaz, y bueno, vamos a seguir disfrutando de Riva de Sella con todos ustedes. Bueno, estamos en Sebreña. Prácticamente Riva de Sella, ¿me estás diciendo a cuánto de la playa? A un kilómetro de la playa. A un kilómetro, es decir, que nos dejamos caer y pum, ya estamos. Bueno, pues estamos con Irene, estamos en el camping Riva de Sella, un camping que esto... Yo no soy de utilizar este tipo de alojamiento, pero me llama mucho la atención porque aquí hay un montonazo de plazas. ¿Cuántas habéis llegado a ocupar aquí? Este verano más de 700 personas he llegado a ver en el camping. Más de 700 personas. 700 personas, lo que pasa es que este es un camping muy especial, porque aquí estábamos comentando, ¿qué es lo que entra? Entran tiendas de campaña, pero ¿qué más cosas entran? Puedes venir en tienda con tu furgoneta, con tu autocaravana, con tu caravana, puedes venir en Mugaló, a una tienda safari, un montón de cosas. Es decir, a mí me gusta esto, pero ni tengo autocaravana, ni tengo tienda de campaña, pero aquí me puedo encontrar con una tienda safari, que es una mezcla entre un bungalow y una tienda de campaña, ¿podríamos decirlo? Sí, 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 porque está equipado como un bungalow, tiene todo, cocina, baño, todo, pero luego la sensación que te da es como de más espacio, no tiene puertas, la puedes abrir entera, es un poco más espaciosa como un bungalow, entonces a la gente le gusta, es algo nuevo también. Es algo muy especial, ¿no? Porque, ¿eso qué viene? ¿De América o de Estados Unidos o...? Creo que viene más de Europa, de Holanda y estos sitios, creo que sí, porque ahí el camping lo tienen mucho más avanzado, la verdad, sí, la verdad que la gente va mucho más de camping. A mí me ha llamado la atención porque yo entro aquí y digo, pues esto es como un pueblo en definitiva, ¿no? Tenemos un parque infantil, tenemos piscina cubierta, piscina descubierta, ¿qué más tenemos? ¿Sauna? Tenemos spa, sí, tenemos un gimnasio, tenemos pistas de pádel, pistas multioportivas, animación todos los días con dos monitores, tenemos un restaurante en el que se come muy bien, un minigolf, tenemos de todo, tanto para niños como para mayores. Esto es un espectáculo y luego hacéis hasta conciertos, que hemos estado viendo que hay un concierto, digo, bueno, parece que lo habéis hecho especialmente para esta visita. Yo, el venir aquí, el disfrutar de esto, aquí vienen familias, ¿y cuánto es la estancia media de una familia que viene aquí? Una semana suele ser la estancia media, pero bueno, también hay familias que se quedan todo el verano, muchas de paso también, lo que pasa el camping es eso. Sí, que está un día o dos y continúa para otro sitio. También, sí, mucha gente. Y luego es súper importante porque, pero aquí lo que tenemos también, una cosa súper importante para los que no son campistas, es que aquí, utilizando el camping, se puede venir con la mascota. Sí, las parcelas son muy bien recibidas siempre. O sea que eso es una de las cosas que aquí más se disfruta. Vemos que después de comer los chavalillos están jugando, la gente está muy tranquila, un sitio espectacular. Pero vamos a imaginarnos que yo ahora ni bungalow ni camping soy excesivamente urbanita. ¿Camping Riva de Silla me da alguna solución? Sí, te da la solución del hotel camping Riva de Silla, un hotel que tenemos dos kilómetros de aquí del camping. Lo sabía yo que algo tenía también esto de truco, ¿no? El hotel Riva de Silla, que está muy cerquita, que está en la misma población, y qué habitaciones o qué plazas nos proporciona. Es un hotel rural, de ocho habitaciones, muy pequeñín, pero bueno, lo que vendemos es, pues eso, la tranquilidad, porque es un hotel en el que no hay nada. Alrededor son todos parados y las vacas, no hay absolutamente nada más. ¿Y luego puedo venir a hacer utilización de todos estos servicios? Sí, todos los clientes del hotel pueden hacer uso de todas las instalaciones del camping. Entonces hay mucha gente también que lo comba, que no quieren venir al camping, no hay sitio en el bungalow, se queda en el hotel para venir aquí. Entonces, lógicamente, la gente del hotel luego puede venir a desayunar, comer, hacer su vida. Tenéis hasta una especie de salón social con ping-pong y demás, que también pueden venir a utilizarlo, con lo cual tenemos lo que estábamos hablando, una especie de mini ciudad dedicada al ocio, al disfrute y a disfrutar de esto. La playa un kilómetro, Riva de Silla dos, con lo cual estamos, ¿qué? ¿10 minutos andando? Sí, a la playa 15-10 y, bueno, al Pueblo 25, pero nada, es un paseo muy guapo encima. Es un paseo estupendo. ¿Que venimos muy cansados con la barrica llena? Pues nos venimos en el taxi y se acabó, que paso y están. Pues nada, yo les cito que hagan la prueba de venir. Si no quieren venir a disfrutar de una parcelita, el restaurante se come de maravilla. Tú lo has dicho y yo lo he probado. Disfruten de Campion Riva de Silla. Bueno, vamos a pasar el famoso puente que nos da acceso al Prau de San Juan. El Prau de San Juan, efectivamente, sí. Oye, este Prau de San Juan, nos habías estado diciendo que es donde se celebra la noche de San Juan espectacular, pero hay más cosas que se celebran aquí también, ¿no? Hombre, aquí, además de la festividad de San Juan, con todo esto lleno de fogueres, lo decimos en asturiano, que es un espectáculo precioso, se hace una hoguera enorme, bueno, en fin, para que todo el mundo esté de celebración y de fiesta en la noche más corta del año. Sí, sí, sí. Tenemos aquí, estamos justamente detrás de mí, pues están los dos clubes de piragüismo, que son, digamos, el atracadero de los campeonísimos de muchas modalidades de piragüismo, el Club Silla y la Sociedad Cultural y Deportiva. Pues aquí tenemos grandes campeones, desde campeones del mundo hasta campeones, por supuesto, del descenso internacional de Silla, que todo esto se llena de tiendas de campaña y de ribereños y de selleros que en las orillas, en ambas riberas, están, pues, bueno, aplaudiendo y vitoreando, pues, a los campeones del piragüismo. No hemos mencionado en esta pequeña conversación nada de la parte gastronómica, porque eso es otro mundo aparte, eso hay que tratarlo muy especial, ¿eh? Bueno, efectivamente, yo creo que la parte gastronómica yo la englobaría dentro de que es la parte cultural, aunque cultural lo es todo, es la deportiva, pero digamos, es un poco más cultural, porque también tenemos un festival de jazz, que lleva veinte y tantas ediciones, tenemos los conciertos de la cuevona de música clásica y música de cámara, que ha habido la semana pasada. La semana pasada fueron estos conciertos aquí, en la cuevona de Tito Bustillo, no en la cuevona de Cueves, porque tenemos dos cuevonas. Muy importantes. Oye, aparte del descenso de Silla Oficial, hay otra modalidad diferente también, ¿no? Sí, es piragüismo también, pero es de chicos, es decir, de niños pequeños. ¿Hasta qué edad de Silla? ¿Hasta los 14? Sí, aproximadamente. Salen desde los campos de Ova, que está como a cuatro kilómetros aproximadamente de arriba de Silla, y la meta es también el puente de la meta del descenso internacional, de los grandes, pero son los chicos. Se llama el Minisella, y es el miércoles de Piraguas. Con lo cual, esa semana es piragüismo en estado puro. Que digo, hay muchas actividades esa semana, pero bueno, el piragüismo, lógicamente, requiere una atracción especial. Bueno, pues desde el Prado de San Juan vemos un montón de cosas que tenemos que seguir hablando con José Luis Díaz. Tenemos por un lado que desde allí tenemos que ir a hablar de gastronomía, de el río Silla desde otra vertiente. Tenemos que hablar del campo de golf, que también yo quiero verlo, quiero valorar todas las cosas que ofrece Riva de Silla en ese apartado. Pero eso lo dejamos para el próximo día. Hoy quiero ver un poquito Riva de Silla desde... La orografía, ¿no? La orografía especial que tiene, desde ese mirador que hay ahí arriba, que podemos ver la playa, podemos ver... Pues os llevo encantado para que lo veáis. Bueno, pues si hablamos de alguna actividad deportiva específica de Riva de Silla, el surf tiene que ser el que nos marque la pauta. Y si hablamos de surf, en Riva de Silla hay que hablar de Nano. Nano, que eres una institución en el mundo del surf, en esta tierra, ¿no? Bueno, la verdad es que fui el primero que trajo unas tablas aquí arriba de Silla en el año 71. 71. ¿No sería una tabla tipo aquella que tenemos allí? No, eso es el origen del contacto con las olas en la playa. Como se hacía antiguamente, ¿no? Exactamente, pero eso ya éramos unos críos y eso es el llamado correolas, que incluso los fabricaban aquí los hermanos Cuesta, fabricantes de piraguas. Ah, sí señor, sí señor, que todavía existe. Hombre, claro, las piraguas de Cuesta. Sí señor, sí señor. Y ese fue el primer contacto con las olas. Y sabías que, claro, que se podían, había algo que se podían coger de pie. Sí, sí, sí. Porque lo habías visto, por casualidad. En alguna revista. En alguna película. Yo que soy un desconocedor nato de eso, me estabas comentando que aquello ha derivado al día de hoy en estas otras cosas ya mucho más ligeras, mucho más... Sí, sí, es lo que llamamos, estos son los bodyboard, que es también ir tumbado, agarrado a la tabla, pero claro, estos son... Sí, es otra guerra. Sí, 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 no, estos ya se dirigen muy bien y se pueden coger olas desde el fondo, ¿sabes? Oye, y pasa tu afición a decir, oye, esto me tira y quiero modelar una tabla y quiero hacer... Y al final acabas montando un taller de fabricación de tablas. Exactamente. Porque esto que tenemos aquí, por ejemplo, es uno de los últimos modelos que tú fabricas, ¿no? Sí, sí, esta es de este año, que además he tenido un año muy productivo, ¿eh? Como se ve, con mi marca. Exactamente. Para que no haya dudas. Claro, la institución tiene que estar ahí marcada. Exactamente. Y luego aquí vemos que aquí hay todas las tablas, fabricación exclusivamente tuya, donde las hay con pico, las hay más remachadas, más largas, más cortas. Sí, es que hay que tener una gama completa. Sí, cada cosa es para una actividad, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo para un surfista. Y entonces, claro, esto está preparado para que llegue un chaval y dices, bueno, tú qué tipo de surf haces y qué es lo que te gustaría hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, depende de cada uno, pues hay un tipo de tabla y un tamaño. Y qué nivel. Y exactamente, y el nivel. Entonces, claro, hay que ofrecerles un surtido completo. Esto es lo que tienes, por llamarlo de alguna forma, de serie, porque no es serie, porque tú es, es arte, es algo 100%. Sí, somos manuales totales. Pero yo digo, oye, yo hazme una con estas características porque yo he notado que si le ponemos esto, a ver qué pasa, tú coges y manos a la obra. Incluso me llegan a encargar que le ponga, pues yo qué sé, desde una carátula de un disco hasta el nombre de la novia, cualquier cosa. Entonces, se le plasma adentro sin ningún problema, vamos. Qué bueno. Yo la verdad es que esto me encanta porque ves a un artesano haciendo lo que vive y lo que siente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tenemos el taller, el taller que en este momento, en esta época del año, lo dedicas exclusivamente a reparación. Oye, tenemos las tablas, tenemos la personalización, pero aquí hay una tabla súper larga, que esta tiene una historia, ¿no? Pero no solamente esta, sino toda esta colección que tienes aquí para que la gente venga a disfrutar. Esto no está en venta. No, no, que va. Entonces, simplemente es recuerdos que tiene cada una su parte. Exactamente, es un poquito de historia del surf en Riva de Sella. Fíjate. Hay cosas muy machacadas, ¿eh? Claro, pero a mí me gusta no arreglarlas porque son sus heridas de guerra, que digo yo. Es que se han usado, se han machacado, están destrozadas porque se han usado mucho. Tengo desde tablas de los años 60, esta tabla grande vino de las Islas Barbados. Después, esta participó en un campeonato del mundo en Perú, en el año 64. Fíjate. Y además es muy curioso porque está firmada, está firmada por un, pone Fred Hemings, Hawái. Entonces, a este hombre le he localizado yo por Facebook y le mandé una foto, digo, mira la tabla que tengo. Y él me contestó, ah, qué bien, esa tabla cogió unas olas fenomenales en Perú y tal. Con lo cual, esta tabla vino de allí, seguro. Y después tengo, por ejemplo, esto es una tabla también de la época de los años 60, de marca Plastic Fantastic, que es una marca muy divertida. Pero siguen fabricando tablas estos en California. Esta fue mi segunda tabla. Esta la compré yo en el año 71 a unos australianos que venían, venían unos chicos australianos así, medio hippies, con unas furgonetas desastrosas, que compraban en Inglaterra y entonces se instalaban en la playa de Vega y se pasaron a lo mejor dos meses allí de camping. Y al irse, cuando se volvían a Australia, pues vendían el material. Y entonces yo le compré esta tabla. Oye, una cosa que me queda a un desconocedor, a uno de tierra adentro, desconocedor de este deporte, nada más que de fotos de películas, como dices tú. Yo veo aquí esta tabla que la tienes tumbada y que no tiene ninguna textura ni nada que parecerse a esto. Este tipo de tabla, ¿qué es? Estas son las tablas de escuela. Ah. Son tablas que se hacen especiales porque les llamamos blandas, porque están recubiertas con una espuma blandita para que no se den golpes, exactamente. A los chicos y las niñas y tal, pues que no se hagan daño. Y después, bueno, tiene unas características que son muy anchas, muy gruesas, flotan mucho y es para aprender. Bueno. Las ideales para aprender. Tenemos que decirles que aparte de todo esto que estamos viendo, tienes una tienda al público para las tablas, para equipamiento, para todos los complementos de esta actividad. En el centro de Riva de Sella, Cuequiqui. Cuequiqui, sí, señor. Y que, por supuesto, tienes una escuela de surf. Esta mañana hemos venido y justo te hemos pillado en la vorágine que los chavales salían a... Saliendo todo el... Oye, qué maravilla. Te voy a preguntar una cosa curiosa, claro, que es lo que te decía yo antes, que al cabo de 51 años me ha dado tiempo a todo. Yo fui al primer cursillo de monitores de surf que se hizo en el País Vasco. Anda. O sea, el primer cursillo de monitores que se hizo en España, yo fui, claro, a aprender a ser un monitor. Sí, sí, sí. Y entonces, y además es que no había ninguno asturiano. Y yo era el único asturiano. Con lo cual me considero el primer monitor de Asturias. Qué bueno, qué bueno. Y desde entonces estoy dando clases. Bueno, ahora ya no. Sí, bueno. Ahora ya tengo monitores. A mi edad ya no puedo. Ahora coordinas. Exactamente, exactamente. Ya es bastante. Sí, sí, sí. Oye, ha sido un placer, ha sido un honor el venir aquí, el disfrutar contigo como lo disfrutas tú, el conocer tus talleres, tus reparaciones y todo este mundo. Un mundo que si les pica un poco la curiosidad no deberían de dejarlo. Están en el centro de Rivadesella. En la tienda, sí. ¿Cómo se llama la tienda? Huayquique. Sí, pero la calle. La calle le llamamos travesía de la iglesia. Sí, pero está al lado, justo. Está al lado de la iglesia. Sí, sí, sí. Hay un problema. Huayquique en internet. Sí, sin lugar a dudas. No, no. Que has disfrutado toda la vida en esto, sigue disfrutando y sigue haciendo disfrutar a todo el aficionado. Sí, la verdad es que, además, lo noto que con el tiempo, ahora nos vienen a la tienda y a la escuela los hijos de los primeros clientes. Sí, sí. Claro, porque al cabo de 31 años, oye, de tienda. Por supuesto. Es así. Ahora la evolución es así. Exactamente. Entonces nos hace una ilusión fenomenal por eso, porque la gente se quedan con nosotros, ¿sabes? Con la idea del surf en Rivadesella, que sea por nosotros los pioneros. Enhorabuena por todo esto y ustedes ya saben que el punto de referencia del surf está aquí con Nano, con Huayquique. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tú estábamos el otro día a la entrada o ya a la salida. O ya a la salida. Bueno, a la salida casi, casi a la salida. Tenemos rodeado el pueblo, ¿eh? Mira que no se escape nadie. Acotado. Yo creo que si aquello era especial, esto es especial, no solamente en la comida, sino también en unas vistas. Sí, sí, estamos en un sitio, además el contraste de vuestra tierra de León preciosa, a llegar aquí y ver esto, es una armonía total. Fíjate, tienes la playa, tienes el puerto de Partigo. La ría. El puente, el puente... Las piraguas, donde ahí llegan las piraguas, las famosas, desde eso de Selle, también. Aquí sentarse a comer tiene que ser un espectáculo igual que la comida, ¿no? Sí, sí, también, también. Aquí hay que compaginar las dos cosas, sí, sí, sí. Bueno, este es un establecimiento ligeramente diferente. Digo ligeramente diferente porque aquí es muy especializado, sobre todo en el pescado y, sobre todo, pescado a la parrilla y bien tratado. Aquí también vamos a tener pescado, pero lo vamos a ver más de pica... Nada, aquí tenemos pescado, por ejemplo, tenemos menos, pero bueno, tampoco vamos a tener lo mismo de allí, porque además es un público... Diferente y no voy a hacer la misma competencia, pero bueno, aquí tenemos eso, el pica-pica, las raciones, unos arroces muy, muy, muy... Los arroces que habías comentado, ¿es cierto? Sí, 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 sí. Y te estoy mirando ahí la chuleta, arroz con almejas, con bogavante o con andaricas... Y con andarica de oricios, esa es como si te bañaras en la playa, casi, tiene un sabor así a más de miedo. Yo para comer el arroz, ¿que tengo que pedir mínimo dos raciones o puedo...? Bueno, no, en los dos primeros podemos hacer por el de almejas y el de andarica con oricios, se puede hacer por persona. El de bogavante ya, por el tamaño de los bogavantes, ya tiene que ser mínimo para dos. Pero bueno, sí, se puede pedir como quieras. Y, hombre, si reservas siempre es mejor aquí en estos sitios, claro... Es la mejor forma de atender al cliente, ¿no? Al cliente, bien, y tal, que no llegue, evitar esperas y todo eso, sí, sí, sí. Y luego estar aquí, no, pues tienes que esperar una y media, ¿eh? No, 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 claro, claro, claro. No por el arroz, sino por más o menos por la ocupación o por las mesas, tal, arroz, ya sabes tú que en 20 minutos y media hora se hace, ¿no? Una entradita... Y luego aquí puedo, estoy viendo el marisco, tenemos también esa almeja, esa navaja... Esa navajita, esas andaricas de aquí a la plancha o cocidas... No he tenido nunca andaricas a la plancha. Va, pues las pruebas, las pruebas, las probamos después. Hay que probar, hay que venir, ¿no? Ya, con esas andaricas. Claro, claro, claro. Y luego puede ser unos buenos quesos... Siempre, siempre, tenemos ahí complementinos, un pulpín braseado, tenemos muy rico. Hacemos ahora unos calamares asustados, unos calamarinos fritos, finos, con un golpe de calor, que están de cine también ahora, la temporada divina, el bonito, el... El bonito, que es imprescindible. Se habían salteado de tacos, tal, esas cosas estaban de miedo también. Yo la verdad es que es un sitio espectacular. Esta es la terraza que vemos, que con razón estaba comentando el alcalde el otro día, que con estas instalaciones que tenéis, se ha convertido no en una terraza de granos, sino en una terraza de todo tiempo. Sí, 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 porque aquí además tenemos la suerte de que tenemos esta zona que se puede cerrar bastante bien cuando hay a lo mejor algo de vientos o algo de mal tiempo, con una mamparita, unas cortinitas... Y después tenemos a la pazartalla, tenemos una zona más abierta, que simplemente con el típica sombrilla, que te da más el sol y aprovechas un poquitín más directamente... Sí, que hay gente que le gusta coger el salso. Que somos más valientes, ¿no? Pero bueno, está súper agradable casi siempre. Porque esta zona encima tiene la peculiaridad de que está muy protegida, ¿no? De los vientos, esta zona de aquí. A lo mejor, otros sitios que te da más el nordeste, pues ya sabes que aquí en la costa se nota mucho eso. Sí, y luego como tampoco hay tanta diferencia de temperatura entre el invierno y el verano, se aguanta muy bien. Aquí siempre está muy caldeo, siempre, 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 sí. Y luego si el que quiera también tiene dentro algún comedor. Sí, sí, tenemos un comedorín dentro, coqueto, pequeño, pero coqueto y tal, también, también. Yo creo que es una cita indescusable, tanto la parrilla, pero la parrilla ya hemos hablado el otro día, pero el muelle hay que venir. También, también, pasear o tomar el gin toni de por la tarde, lo que sea. Oye, aquí el gin toni tiene que ser un espectáculo, ¿eh? Sí, sí, define el fin. Que ha gustado. Yo, el venir aquí al muelle es simplemente venir a disfrutar, no solamente la comida, sino también de un lugar extraordinario. Que vistas. Yo ahora sí que me quedo aquí un rato. Claro, claro. Y ese era el mutín antes de empezar. También, también, lo vamos a tomar yo contigo. Aquí seguimos en el muelle y luego si tienen ganas, a la parrilla. A la parrilla, venga, de vez en vez. Estamos en el río Sella. Esto es la naturaleza tal cual. Las piraguas bajando y estamos con Javi. Javi Alonso de Touraventura y de otra marca que tienes, ¿no? Sí, tenemos las marcas, Bide Picos y Touraventura. Touraventura es la marca que utilizamos para hacer el descenso del Sella en canoa y para las actividades de agua, además de pinball para grupos que también hacemos. Y Bide Picos es la marca que utilizamos para las actividades de montaña, principalmente en los picos de Europa, donde hacemos las rutas en 4x4 y la ruta del Cares, combinada. Bien, la aventura de agua. Temporada estival, todo el año, ¿cómo funciona el tema? Normalmente nos dejan navegar en el río Sella a partir de marzo. Ya está octubre y noviembre solo los fines de semana. A partir del mes de diciembre hasta marzo es época solo para los salmones y la cría de peces. Y luego también me han comentado que hay un horario específico también destinado para las actividades, que son entre las 11 y no sé... Para navegación al río entre las 11 y las 6. Entonces no puede haber canoas antes de las 11 de la mañana en el río y después de las 6 tienen que estar todas también ya retiradas del río. Yo a mí me gustaría ver cómo funciona tu empresa en esta actividad concreta, pues qué es lo que hace nada más llegar, cómo contrata... Bueno, pues que la gente pueda saber cómo desenvolverse en Riva de Sella contratando tus servicios. Sí. Para la reserva, a través de nuestras páginas web se puede reservar, es todo automático y online. Si tiene alguien alguna duda se puede poner en contacto telefónico con nosotros y se la resolvemos o bien por correo electrónico o bien por WhatsApp. Pero si no quieren utilizar ninguno de esos medios, pues siempre tenemos un local a su disposición, en este caso en Riva de Sella. Tenemos un horario de 11 a 6. Quiere decir que a las 11 yo ya puedo empezar a navegar. ¿Cuánto me dura en tiempo aproximadamente hacer el recorrido para que yo haga mis planes del día? Pues unas dos o tres horas dependiendo de las paradas. Si se para mucho hay que sumarle más tiempo. Ya claro. Y depende de cada uno de cómo reme. Y esto es importante. Si me canso tengo que parar. Cuanto más horas se pare, pues hay que sumarle más tiempo. Yo he visto aquí que hay un chiringuito de no sé qué. Por aquí hay chiringuitos que yo puedo parar, hay zonas de baño. ¿Cómo está esto establecido un poco? Establecido no hay exactamente nada. O sea, esto es un poquito... En los chiringuitos sí que hay. Ahora mismo, hace unos años no era así. Ahora mismo están todos legalizados. Y está prohibida desde hace tres años la venta de alcohol en los chiringuitos. Bueno, interesante. Sí. Y después, zonas de baño como tal no hay ninguna. La gente utiliza sitios donde hay pozos que está el agua más tranquila. Y mientras que no haya navegando canoas alrededor que pueda hacerles daño, se puede en cualquier parte del río nadar. En la oficina que vamos a ir a visitar contigo, allí puedo contratar las actividades de agua y las actividades de picos, de aventura, de senderismo. ¿Qué es exactamente lo que puedo contratar allí? ¿De senderismo? ¿De aventura? ¿De qué? Pues tenemos, sobre todo, nosotros nos dedicamos a las rutas en 4x4 por el pico de Europa. Oh, qué bueno. Solo ruta en 4x4 o bien combinadas con la ruta del Cares. Así combinamos una actividad de senderismo con una en todoterreno. ¿Para qué? La gente, mientras que nosotros la llevamos en el 4x4, va con un guía de montaña que es el que conduce y a la vez les va explicando aspectos relativos al Parque Nacional, de geología, flora, fauna, historia y etnografía del parque. Y después hacen la ruta del Cares o bien hay otra opción de hacer primero la ruta del Cares y nosotros después al finalizar la recogemos y les llevamos de vuelta otra vez haciendo un recorrido también en 4x4. La ruta la tenemos que hacer siempre de vuelta o hay posibilidad de hacerlo hasta Caín y luego en Caín alguien lo recoge y tal. Ahí está. Por eso ofrecemos dos opciones. Y es, o bien les llevamos hacia la ruta del Cares y hacen Caín-Poncebos andando y en Poncebos lo recogemos y les llevamos hasta Cangardonis que es la salida desde Cangardonis por la mañana. O bien el cliente va con su coche hasta Poncebos, allí deja el coche por la mañana, hace la ruta del Cares andando y nosotros al finalizar la parte de andando al mediodía a las 3 de la tarde la recogemos en Caín. Y les llevamos de vuelta otra vez hasta Poncebos haciendo un recorrido también en 4x4 con paradas. Y además para quien no quiera caminar tenemos una opción que es la suma de las dos rutas en 4x4 por la mañana una y por la tarde otra para recorrer todo el Parque Nacional y no andar. Que es esta pensada para la gente que no quiere caminar la ruta del Cares y quieren conocer todo el Parque Nacional del Pico de Europa. Bueno, pues vamos a ver cómo arrancaríamos esta actividad. Bueno, pues ya estamos en la oficina del paseo, este es el mejor sitio, mejorable este, las vistas maravillosas. Frente a la ría de la ría de la ría de Sella, frente al mar. Ya sabemos lo que nos queda, agua o montaña, todo lo que se puede hacer desde aquí. Eso es, es la ventaja de estar aquí, que tenemos todas las opciones. Todas las opciones, sí, sí. Bueno, yo vengo aquí ahora y yo digo quiero contratar el servicio, como habíamos comentado antes. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Vengo con ropa apropiada o debería de hacer algún cambio? Mejor ropa deportiva que se pueda mojar. Eso es, que me pueda mojar, que pueda pisar sabiendo que voy a tener agua. Calzado, que esté sujeto al pie y que se pueda mojar también. Y que yo sepa nadar. Eso es imprescindible. No pedimos que sepan nadar una distancia olímpica, pero sí que sepan salir a la orilla para hacer pie. Chaleco que vosotros le facilitáis, que sería esto, lo que yo pondría encima de la camiseta y demás. Y luego tenemos aquí un bidón. Un bidón que va, como tú habías comentado, rotulado con un número de teléfono para en caso de necesidad decir, oye, que estoy aquí y necesito una recogida, yo puedo venir aquí solo, puedo venir con pareja, con mascota. Tenemos chalecos para perros también, aparte de para adultos y para niños. Tenemos traje de neopreno, en caso de que haga falta se puede utilizar. Tenemos chubasqueros también, que en caso de que... La gente piensa que llueve mucho en Asturias y al final no llueve, tanto como dicen. Y la lluvia que hay tampoco molesta, porque es una lluvia muy agradable. Sí, pero bueno, ahora ya veis el día que hace, yo he ido a bancho o vasco todo el día. Y no está lloviendo, con lo cual... Lo que hay que hacer es venir. Eso es. ¿Quién dijo miedo? Eso es. Y después es tener ganas de pasárselo bien, tener ganas de hacer algo de deporte, porque también es cuestión de arremar algo. Y puedes venir desde niños de 5 años con los padres, hasta hemos tenido clientes que tenían 74 años, que han venido con los hijos y con los nietos en familia. Y es una actividad que es muy propicia para hacerlo en familia. Y que cualquier persona con un mínimo de capacidad física lo pueda hacer. Estupendo. Bueno, pues yo creo que esta es una muy buena oferta, muy buena opción para pasar un día divertido, para disfrutar luego de una buena comida y para disfrutar de una jornada completa. Oye, vaya mirador que me has traído, que esto era el río... El río San Pedro. El río San Pedro. Sí, sí, urbano, ¿no? Porque no tienen ninguna dificultad. No, absoluto. No, nada más. Creo que está enmarcado. No tendría nada si no fuese por este paraje que yo creo que... Sé que me ciga la pasión por mi pueblo, pero creo que la naturaleza fue particularmente caprichosa con la de Sella. Esta es la desembocadura directa de la ría del Sella y esta es lo que llamamos la zona de la playa. Es decir, la zona de los palacetes de indianos de primera línea de playa. Estamos enfrente de la playa Santa Marina, que creo que entre San Lorenzo en Gijón y el Sardinero en Santander es el enclave de arenal urbano más importante y, bueno, aquí tenemos la Peña de Guía, que es la ermita, el monte Corvero, el monte Somos y si nos giramos ya en dirección sur, pues tenemos el monte Moffrechu en aquella, que es el pico más alto, casi 900 metros y que, bueno, os invito porque ese enclave es precioso. Es decir, tenemos la mar aquí detrás y justamente el monte a 200 metros. Oye, razón tenía el otro día el alcalde cuando nos decía que Riva de Sella en el verano es una maravilla, pero es que en el otoño esto tiene que ser un espectáculo de sitios para visitar, de color que esto tiene que verse aquí y luego, lógicamente, la primavera es la explosión de la naturaleza. En otoño, mira, aprovecho para, me das pie para una buena cuestión. Nosotros tenemos unas siete sendas peatonales extraurbanas, es decir, que recorren distintos sitios. Dos en concreto recorren todo el municipio, de este a oeste o de oeste a este, por toda la cuesta, uniendo dos consejos límites, el de Llanes y el de Carabria, y podríamos hacerla por la costa. Tenemos en el interior varias zonas también de este tipo, para familiar, para críos, tremendamente sencillas y que son zonas ahora mismo muy requeridas por todo lo que aconteció estos dos años pasados y que la gente quiso la naturaleza. Tenemos un otoño maravilloso, tenemos zonas en Riva de Sella de especial protección, zonas protegidas, tenemos una playa como la de Vega, que es una playa salvaje. Eso es un espectáculo, tenemos, en fin, este mismo, el malecón, es una zona reservada también, es una zona de nidificación de aves, por lo tanto tenemos, al margen del verano, tenemos unos sitios para exponer a todo el mundo como exposición, para que todo el mundo disfrute. Además, en cualquier época del año y para, en fin, con lo que suele ocurrir en el verano, con la masificación, la multitud de gente, estamos tratando de que se pueda equilibrar la libertad para divertirse con garantizar la seguridad de los servicios que el ciudadano requiere. Es decir, nos podemos divertir, pero también podemos dormir, podemos descansar, podemos tener un servicio de limpieza espectacular de inmediato. Entonces, queremos equilibrar esas dos cuestiones. No es fácil, pero lo estamos intentando. Bueno, pero yo creo que estés consiguiendo. Yo he estado viviendo este año, el verano en Riva de Sella, sí que se ve esa masificación, que yo he venido en febrero, yo he estado aquí un par de días en febrero, y esto es una maravilla, pero yo me encuentro muy cómodo, porque yo he estado aquí a las 10 y las 11 de la noche, y está con el ambientillo, pero sin ruido, sin esa carga que te encuentras en otras zonas turísticas. Eso es lo que estamos tratando, es decir, equilibrar esos dos aspectos que a veces parece que están reñidos. Sabemos cuál es el camino, eso no significa que sea un recorrido fácil ni rápido. Requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo poder equilibrar esas dos cuestiones. Y creo que Riva de Sella, la orografía en la que se compaginan tanto un turismo tranquilo y de visita, y de paseo, y de solaz, y tranquilidad, con un turismo que quiere una diversión, que para eso tenemos nuestras fiestas, nuestros espectáculos, que vienen fundamentalmente en verano. Bueno, pues esto es un poquito de Riva de Sella, esto es un poquito de esta vida tan especial, cultural, deportiva, de ocio, de vida. Vida en el paraíso, que yo siempre que vengo a Asturias digo el paraíso, esto es una parte de ese paraíso asturiano y Riva de Sella cumple todas las características de este paraíso. Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir la próxima semana que nos tienes que llevar, como habíamos dicho antes, al campo de golf. Nos tienes que hablar de gastronomía, punto por punto. Nos tienes que hablar de esa pesca, que aquí hay mucho pescador, y hay que decirle que también, aparte de las truchas, existen otras cosas. Pues aquí estoy, a vuestra disposición, por supuesto. Vamos a continuar por Riva de Sella. 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 Pablo, ¿has visto lo que tenemos aquí? Ni más ni menos que un alauto. Y mira lo que tenemos aquí. Este es Alfonso, una persona que está conociendo lo que es un alauto. Sí, 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 estoy descubriendo. Un auto aquí en Columna. En Columna, ni más ni menos. Oye, al auto BMW siempre ha sido una unión muy importante, ¿verdad? Sí, 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 ha sido nuestro fabricante de cohecera. Aunque la marca... No el único. No, 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 pero hemos tenido debilidad siempre. Sí, pero sí, siempre has tirado, siempre has buscado unos vehículos muy excepcionales. No solamente por la marca BMW, sino por la calidad del vehículo, las condiciones en las que está y cómo se lo presentas al cliente, ¿no? Sí, Fernando, es que además, este fabricante, que lo que hablamos es, como queremos buscar la excepcionalidad siempre y la excelencia, en BMW son esas marcas que envejecen muy bien. Y entonces, como a nosotros nos gusta esa garantía que se alargue, que es estar con el cliente durante mucho tiempo, ir de la mano de un fabricante tan extraordinario como el BMW nos ha hecho que apostemos por él. Pero es verdad, ha habido en nuestra casa fabricantes como conocéis, como Jaguar, Audi, como Mercedes, que son productos excepcionales. Bentley. Es Bentley, sí, ¿verdad? Sí, 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 tú has subido en Ferrari también. Sí, en Ferrari. Pero hemos tenido y tenemos debilidad por BMW, porque es un producto... Es un producto muy equilibrado en todo, porque una calidad excepcional, un producto referente a esa calidad, muy equilibrado. Y luego que además, a pesar de que vayan pasando los años, yo miro vehículos de 1998, que me está viniendo a la memoria, un 320 de BMW, y tiene unas características y con una tecnología muy parecida a lo que vemos hoy en el mercado. Sí, sin duda, sin duda. Siempre han sido muy innovadores. Sí, muy vanguardistas, pioneros, y es verdad que siempre, sobre todo en electrónica, han sido una primísima espada y sobre todo dinámicamente, marcha, freno, dirección, suspensión, siempre más la diferencia. Pero eso todo con esa obra deportiva y lo que tú dices, desde mi día atrás ya nos vemos ya coches que están muy bien fabricados. Seguimos con el auto, seguimos con buenas marcas, seguimos con buena calidad y con buena atención. Oye, vuelvo a repetir que lo he dicho en otra ocasión, ¿por qué eres profeta de tu tierra? Bueno, es que no sé, yo creo que sembramos bien, ¿eh? Oye, tienes el color de haber... Recogido la hierba, sí, sí, sí. O sea, la has sembrado bien y me estás recogiendo ahora. Bien recogido, gracias Fernando, muchas gracias. Bueno, seguimos con el auto, seguimos con el auto, seguimos con ustedes. Gracias Pablo.